Hola, hace un mes aproximadamente en septiembre os hablamos que la curva de COVID, que en junio cuando volvimos a empezar a operar después del confinamiento en España, pues estábamos aquí en Barcelona alrededor de un 5% de PCRs prequirúrgicos positivos y había ido bajando hasta el mes pasado que estábamos al 1%. En los últimos días, estas dos últimas semanas, estamos notando otra vez una subida de la curva, algo parecido a lo que ha estado pasando en Madrid, pues estamos notando aquí en Barcelona que está subiendo otra vez al 5% en el que estábamos, aproximadamente ahora estamos también al 5%, una de cada 20 intervenciones se nos están anulando, no solo a nuestro equipo, sino al conjunto de equipos que trabajamos aquí en Clínica Diagonal en Barcelona. Así que, mascarilla, higiene de manos, distancia social, máxima precaución.